Japón, el país que vive en el pasado y en el futuro al mismo tiempo. Un lugar donde las antiguas tradiciones se mantienen en la actualidad y conviven con las tecnologías del mañana. Las tecnologías de Japón son tan importantes en el mundo que vivimos con ellas en nuestro día a día. Nuestros autos, computadoras, cámaras o la mayoría de aparatos eléctricos. Siempre habrá una marca nipona cerca de nosotros. Japón es un país que siempre ha estado presente en las innovaciones tecnológicas y científicas. Son reconocidos por su liderazgo en marcas de autos como Toyota o Honda. También empresas eléctricas como Panasonic, Toshiba, Sony o Yamaha, entre muchas otras. Pero eso no es todo. Los japoneses fueron más allá y han incorporado a su cotidianidad una tecnología para facilitar sus vidas. Los robots. Durante la última década, el gobierno nipón ha liderado la inversión por la robótica de mano de su primer ministro Shinzo Abe. Este interés en la robótica nace de la necesidad de revertir las consecuencias del envejecimiento de la población y ser una tecnología al servicio de la sociedad, por lo que en el 2014 crearon la Estrategia de Revitalización de Japón, con la que se pretende ser una nación altamente robotizada y ser el centro global de la innovación robótica. En el 2016, recibimos en nuestro país al actor Hirochi Ishiguro, uno de los mayores expertos en el área, quien compartió su conocimiento en una conferencia en la Universidad de Costa Rica. ¿Se imaginan las posibilidades que tendremos en el futuro? ¿Robots por todas partes ayudando a nuestros ciudadanos o tal vez nos quieran eliminar? Solo el tiempo lo dirá. El Tanabata es también conocido como el Festival de las Estrellas. Durante este festival, las personas escriben sus deseos en papeles rectangulares y de colores brillantes llamados ranzacos. Luego, se cuelgan de los ramos de los árboles de bambú. Tradicionalmente, los colores de los tensacos son blanco, negro, amarillo, rojo y verde, los cuales representan los cinco elementos de la naturaleza, agua, metales, madera, fuego y tierra. Sin embargo, en la actualidad se usan todo tipo de colores. El Tanabata se celebra el 7 de julio, pero en algunos lugares lo celebran el 7 de agosto, ya que la fecha tradicional se calcula según el calendario japonés, el cual va un mes atrás respecto al calendario gregoriano. Luego de escribir los deseos y colocarlos en los bambúes, las ramas se lanzan al río o se queman para que así los deseos lleguen hasta los dioses y los cumplan. El Tanabata tiene su origen en una romántica leyenda. Se dice que hay una princesa llamada Orihime, hija del Rey del Cielo. La princesa Orihime disfrutaba de tejer vestidos para su padre y se pasaba todo el día sumergida en esta actividad. Hasta que un día, cuando caminaba hacia el telar, conoció al joven Hikoboshi, un pastor de bueyes. Ambos se enamoraron perdidamente, y a pesar de que el Rey del Cielo aprobó el matrimonio de su hija, estos no estuvieron juntos mucho tiempo. La princesa Orihime y Hikoboshi estaban tan enamorados y encantados el uno con el otro que pasaban demasiado tiempo juntos, descuidando sus deberes de tejer y de pastorear a los bueyes. Muy enojado, el Rey del Cielo los convirtió en estrellas, y colocó a cada uno a un lado del gran río celestial, es decir, la Vía Láctea. Los amantes se pueden reunir una vez cada año, durante el séptimo día del séptimo mes. Si las condiciones del clima lo permiten, se puede ver a la estrella Vega, que representa a la princesa Orihime, y del otro lado de la Vía Láctea, la estrella Altamir, que representa al pollero Hikoboshi. Cuando oyes a alguien hablar de un dorama, posiblemente pensas que está hablando de una serie de ficción coreana, pero el término es utilizado también en producciones de China y de Japón. Pero, aunque no lo creas, la palabra dorama no es coreana, sino japonesa. La palabra dorama viene de la pronunciación del estilo japonés de la palabra ingresa drama, el término correcto para referirlos a este tipo de producciones, aunque también se les conoce como J-Doramas, lo que parece una redundancia. La duración de este tipo de series anda entre 20 y 30 episodios, y son el equivalente a las telenovelas en nuestro continente, pues son transmitidas diariamente por las cadenas de televisión. Estas producciones se someten a rigurosas evaluaciones de las audiencias. En caso de que una serie no esté teniendo un buen rendimiento, en vez de cancelar la serie, algo que sucede comúnmente en Occidente, modifican la historia. En cuanto a géneros, es común que predomine el trendy dorama, series románticas dirigidas a un público joven e influenciadas por Ota Tooru en los años 80, quien redefinió el concepto de dorama. Sin embargo, hoy en día existe una gran variedad de temáticas, como policiaco, thrillers de época e incluso ciencia ficción y fantasía. Si podemos dar mérito a una persona por haber convertido a los videojuegos en lo que son ahora, un hombre se nos puede venir a la cabeza. Creador del personaje más reconocido del mundo del gaming y también de la saga más apreciada. Me refiero a Shigeru Miyamoto. Nintendo enfrentaba el reto de adentrarte en el mercado de las arcades, pero sus juegos no vendían lo suficiente. El director de la compañía, Hirochi Yamauchi, vio el talento de un joven artista que se encargaba de pintar el exterior de las máquinas de arcades y le dio la tarea de diseñar una propuesta para un juego. Miyamoto no era programador, pero se le ocurrió una historia. Un personaje debe enfrentar complicados obstáculos para rescatar a su pareja de las manos de un enorme y molesto gorila. Así se creó Donkey Kong. Y el juego de arcade en el que aparece por primera vez Jumpman, que más tarde y por una broma interna de los empleados pasaría a llamarse Mario. Con la salida de la primera consola de Nintendo, la NES, se lanza Super Mario Bros. La primera entrega importante que definió las mecánicas centrales de la saga y en la que aparecieron sus personajes principales. Un videojuego clásico que aún hoy en día supone un reto complejo y lleno de horas de diversión. Generación tras generación, Mario ha encontrado nuevas formas y estilos de jugar más allá de las plataformas en juegos como Mario Party o Super Smash Bros. Ha participado en todos los deportes imaginables y ha mantenido un nivel de recepción bastante positivo en juegos como Mario Galaxy y recientemente Mario Odyssey. Miyamoto nunca fue un genio solitario ni tampoco el único responsable de las innovaciones de Nintendo. Para la creación de Mario Bros. en 1983, el primer juego en donde Mario era protagonista trabajó junto a su mentor Gunpen Yokoi, un genio que dejó un importante legado para Nintendo. Fue el inventor de las consolas portátiles y creador de las sagas Kid Icarus y Metroid. Hablar de la industria de los videojuegos sin mencionar el trabajo de Miyamoto es casi imposible. Su influencia está presente dentro de la industria y es reconocido incluso por la competencia. Además, Miyamoto también es el responsable de otro juego tan importante o incluso más que Super Mario Bros. Pero esa es historia para otro día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!